A ver, no, es que sí está chido. Necesito que mi cerebro instale el software para esta cosa, la lógica que la agarre. Y luego ya voy a ser invencible en los duelos. Aunque no es muy buena señal que me está costando todo trabajo al principio. No jodas, se me mueve la mira, ¿por qué carajos? Ya no me voy a poner atención a la estúpida mira. Me voy a centrar en el corazón. No, pero si lo hago así tú me ganas. Bueno, está bien. Ahora sí pues, a la cabeza, un disparo, boom y vámonos. A parecer tiene que ser a la cabeza. Lo te hizo disparar desde la cadera, está cabrón. ¿Qué diablos fue eso? ¿Qué diablos fue eso? ¿Qué diablos fue eso? Se movió bien mucho la mi... ¡Carajo! ¿Qué diablos fue eso? Ah, se me olvidó volver a apretarle a RT. No, nomás no le capto a esta cosa. Es que cuando desenfundo, estoy muy concentrado en fijar al enemigo, pero tengo que ver mi desenfundada, porque lo desenfundo y luego ya después nomás no. Se me mueve mucho. Pero si no puedo, entonces puedo hacerlo yo antes, ¿no? Antes de que... No tengo por qué fijarlo tanto. A ver, antes de que el desenfundo puedo desenfundar yo, ¿no? No me deja. No jodas. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¡Carajo! Se mueve un chingo la mira. A ver... Creo que esas partes de la... De la configuración de... No me hallo, no me hallo. A ver si es la zona muerta. Eso que tiene que ver. Creo que era eso, o no sé. Necesito acostumbrarme. Oh, chico. Eso no es lo que me dices cuando dije que me conocí a Pat Garrett. Entonces, déjame empezar de nuevo. Finalmente alcanzé a esos malditos estables. Por eso, Esta vez. En serio. Estaba chorrandose. El güey. La maté. Y no, hombre. Bien exagerada de las historias. Y entró dentro, y... La última cosa que escuché fue la voz de Garrett. Eso no es Billy. Y, por favor, ¿cómo se acabó? Y, chau, eso fue solo el principio. Lo has matado de forma honorable. Dos de tres. Pues estuvo bien el primer nivel. Eso de los duelos, como que no entendí muy bien qué digamos, pero bueno. A ver qué tal. ¿Entonces, qué pasó? ¿Garrett te arrestó? Sí, después de que también. Me acercó a... El tío me aclaró con su culto. ¿Y el niño se despediró? Cuando se separe que no había ido de ahí vivo. ¿Entonces, te cerró en Lincoln? Sí, sí, sí. Me sentó a estar ahí con el niño. ¿Van a platicar cómo estaba la fuga entonces? ¿Por un puñado de balas? ¿Por un puñado de balas? ¿Por qué? 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Vamos! Gracias por ver el video. Cuenta la historia más rápida, ¿sí o no? Ah, por eso me desvió, porque tenía que correr hacia allá. Me parece que quiero la concentración ahorita. Oro, municiones. Y en este momento de huida, valen tanto para mí como el oro. ¡Vamos! 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 Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Déjalo! Una caja de munición o algo. ¡Déjalo! 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 ¡Déjalo para siempre! Finalmente, encontré lo que estaba buscando. Un stable en el borde de la ciudad. ¡Déjalo! 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 ¡No, señor! ¡Porque Bal quedó conmigo, ¡seguido que Bal de la que había matado! Hola, Bob, dije, creo que me debes dejar ir. Y él dijo, no creo así, chico, no con mi arma. Entonces estuvimos ahí en el medio de la calle, oyebola a oyebola. Él me intentó matar y sabía que no tenía la opción de defenderse. Ah, que él desenfunde él rápido. Acabo de tener una reacción del demonio. ¡Ay, güey! Pero él también, órale. I killed him in a fair fight. Everybody saw I had no damn choice. Well, Lincoln got a mite depopulated that day. Pat Garrett gunned down Billy three months later, so his escape was all for naught anyway. That's the kilometer. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!